hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de conocimiento viajero y es que en el vídeo hoy tenemos una excelente noticia para la ciudad de bogotá y el parque de diversiones salitre mágico uno de los parques más modernos no solamente de bogotá sino de toda américa latina y es que este parque de atracciones ubicado al lado del parque metropolitano simón bolívar de bogotá que cuenta con más de 30 atracciones mecánicas contará con la montaña rusa más rápida de toda latinoamérica y es que estará ubicada en este parque salitre mágico y tendrá una inversión aproximada de más de 50 mil millones de pesos y es que bogotá la capital colombiana y del altiplano con más de 12 millones de habitantes tiene grandes atracciones turísticas y esta no es la excepción ya que este parque cuenta con atracciones clasificadas de alto impacto que son aquellas atracciones que generan gran felicidad sensación de miedo y vacío ya que aumentan la adrenalina en el cuerpo son aptas para mayores de 14 años también cuenta con otras como familiares que son aquellas atracciones que permiten vivir una experiencia familiar sin poner la vida en riesgo y son aptas para cualquier tipo de público y están las infantiles que están todas aquellas destinadas para niños hasta máximo 12 años es que este será uno de los atractivos más importantes de latinoamérica en el segmento entretenimiento y diversión en la capital del país que se construirá esta montaña rusa más alta y veloz de toda latinoamérica ubicada en este parque según las características del proyecto será de propulsión magnética la única en su tipo en latinoamérica con una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora tendrá además una longitud de más de 263 metros además contará con una inversión de más de 50 mil millones de pesos una de las más altas en este segmento de toda colombia y américa latina y es que además la empresa encargada de realizar esta gran tarea será premier rights una de las principales compañías del mundo con amplia experiencia en todo tipo de montañas rusas y es que este proyecto pretende atender unas 600 personas por hora dentro de su diseño la montaña rusa además tendrá un giro invertido en su parte más alta de 47 metros de altura el proyecto inició el mes de mayo este 2023 también se espera que se incremente en un 15 por ciento el número de visitantes ya al contar con esta gran construcción y que se entregaría en agosto de este mismo año y es que las atracciones de este calibre sólo se encuentran en 10 ciudades a nivel mundial por lo tanto pues será una de las más importantes que aportaría el reconocimiento no sólo del parque de diversiones sino también a toda la capital colombiana que además el parque informó que con esta montaña rusa de propulsión magnética están seguros que alcanzarán nuevos niveles de entretenimiento y diversión no solamente en colombia sino en toda américa latina y que quieren ser el destino preferidos por amantes de la adrenalina y consolidarse como el parque más emocionante de toda colombia y es que sabemos que tendrá una caída de más de 47 metros y además las instalaciones que ya se iniciaron en el presente mes de mayo y se espera que esté terminada para el mes de agosto en donde sería su inauguración oficial y es que de acuerdo con lo informado la montaña rusa estaría disponible para las personas que tengan una altura de más de 1.40 centímetros y es que este es un gran hito para la ciudad de bogotá ya que recibe más de 30 millones de pasajeros en sólo su aeropuerto el dorado la importancia de este parque es que fue inaugurado desde 1973 como el parque el salitre fue considerado entonces entre los más modernos de américa latina y quiere volver a consolidarse era un parque público su entrada era libre y permitía realizar actividades deportivas fue cerrado en 1999 para ser remodelado en diciembre del mismo año se reinauguró con su parque y nombre actual salitre mágico para ingresar se requiere adquirir entradas el parque ofrece más de 30 juegos eléctricos desplegados por todo el parque como montañas rusas y la rueda panorámica milenium que es una de sus atracciones más imponentes el 18 de septiembre de 2022 el parque de diversiones fue sede de future nostalgia también de cantantes con la asistencia aproximadamente 26 mil espectadores además recibe gran público este parque los fines de semana y también en meses que sabemos que son de vacaciones es que como resultado de estas grandes inversiones bogotá que es la capital de colombia y es el destino turístico más importante del país aumentará también sus visitas no solamente nacionales sino internacionales ya que cuenta con diversas actividades y también destinos culturales sede de importantes universidades y además sabemos que la ciudad acoge eventos de nivel internacional también ofrece una amplia variedad de restaurantes de comida internacional y sitios especializados en el esparcimiento nocturno se destacan igual los parques de diversiones museos centros comerciales y también su única arquitectura es que para ponerlos en contexto las montañas rusas son un tipo de atracción consistente en un sistema de rieles desarrollados por un parque de atracciones y parques temáticos modernos sus inicios se remontan en el siglo 16 cuando precisamente en rusia eran populares atracciones que consistían en trineos de madera que llevaban los pasajeros por grandes toboganes de hielo en unos 21 metros de altura y además las primeras montañas rusas donde el tren estaba sujeto a una vía de madera apareció por primera vez en Francia a mediados del siglo 19 y es que actualmente la montaña rusa más alta de todo el mundo y es de acero es la Kingda Ka de Six Flags Great Adventure en Estados Unidos con más de 139 metros sabemos que fue construida en mayo de 2005 y presente todavía sigue siendo la montaña rusa más alta la montaña rusa con la mayor velocidad es la de Ferrari World de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos y que alcanza una velocidad de más de 240 kilómetros por hora es decir más de 100 kilómetros de la que se va a construir en la ciudad de Bogotá es que solamente existen 10 tipos de montaña rusa con esta proporción magnética qué opinan ustedes y es que es una inversión de más de 50 mil millones de pesos y que se sabe que será la más alta y rápida de toda América Latina se promete una atracción excepcional en la capital colombiana fabricada también por los conocidos Premier Riders que es uno de los líderes mundiales en el negocio de todas las montañas rusas y esta no será la excepción ya que será una atracción destacada por su impresionante velocidad y además altura que será percibida en toda la ciudad de Bogotá sabemos que será más de 100 kilómetros por hora la velocidad que contará esta montaña rusa la altura más de 47 metros y además que ofrece una experiencia emocionante y llena de adrenalina qué opinan ustedes de esta importante atracción para Bogotá no olviden seguirnos en conocimiento viajero y dejarnos en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo